Tarde de sábado en el Perito Moreno, mucha gente disfrutando de la nieve y disfrutando también de la gastronomía local. Vamos a dialogar con algunos amigos que están aquí disfrutando un buen plato. Buenos días, ¿tu nombre? Maylen. Bueno, Maylen, contanos, ¿qué estás comiendo? Yo estoy comiendo unas pastas con un salido de vegetales. Tiene semillitas, tiene queso rallado, tiene salsa de sopa, tiene crema, está espectacular. ¿Te gustó mucho? Sí. Bueno, ¿cómo estás viendo el cerro? Hermoso. La verdad que no conocía hasta arriba del todo el plató y este año la verdad que me asombré el cerro. Bueno, y más allá del plató y de los deportes que se pueden disfrutar, que están con una vista única del lugar, que domina todo el valle, en esta nueva confitería que se acaba de habilitarse poco, ¿cómo la ves? Hermosa, brinda tensión, medio familiar, así que lugares cárnicos, grandesitos, entramos todos. La vez pasada vi que tomé un chocolate y unas mieles. Mortales. Totalmente recomendable. Te dejamos seguir almorzando, vamos a molestar a otro comensal. Buenos días, buen provecho a tu nombre. Buenos días, Fernando. Bueno, contanos un poquito cara conocida. ¿Qué estás comiendo? Bueno, estamos comiendo un wok de cordero con vegetales, un poco de semillitas, queso rallado, hongos. Te cuento que tiene un aroma espectacular. Brócoli. Muy rico, la verdad que muy rico. Bueno, Fernando, vos sos asiduo del cerro. ¿Cómo has notado esta temporada respecto a las anteriores? Con el tema nieve está mucho más... Perdón. Sí, sí, tranquilo, yo mientras muestro el paisaje. Con el tema nieve está mucho mejor que el año pasado. Bueno, es lo que veo yo mucho, acá no he venido mucho tiempo, muy seguido, pero lo que veo que sí hay mucho más nivel del año pasado. Bueno, vinimos a hacer un par de fotos al snowpark, así que vamos a ver lo que sale. El tiempo por ahora está lindo. Vamos a hacer un par de fotos, así que vamos a probarlo. Bueno, una de las quejas era de que no había servicio de baños, estaba el lugar complicado, bueno, finalmente se habilitó. ¿Cómo lo notás? Bien, bien, bien. También está bueno que tengo acá en intermedio baños, así la gente no anda haciendo sus necesidades por el bosque, ¿no? Está bueno el lugar como lo dejaron, a comparación del año pasado, el que estaba el año pasado, está más amplio, más lindo, la comida riquísima, la atención de los chicos, la gente está muy buena, así que es recomendable, la verdad genial. Gracias chicos, los dejamos a mojar. Gracias a ustedes.